Esta preciosa mañana de domingo y con una pequeña charla. Y vamos, como siempre, vamos a unir en la pequeña charla, pues, algo muy importante que nos vamos a sentir muy satisfechos con la opinión de todos. Por lo tanto, esta noche, pensando en esta charla que vamos a sostener, me quedé profundamente dormido y he soñado con la bellísima actriz Sharon Stone. Bueno, 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 no, no sean mal pensados. He soñado que la actriz Sharon Stone era ordenada sacerdote y en esta misma iglesia. Y estaba llena de hombres que nunca vienen a misa. Bueno, es bueno, hermanos. Pero la pregunta que hoy os quiero mantener es precisamente esa. ¿Deberían las mujeres acceder al sacerdocio? Compresto que es una pregunta muy importante y muy, muy polémica. Y así las mujeres pueden llegar a ser sacerdotes. Por lo tanto, os invito a dialogar abiertamente y con entera franqueza. Vuestras opiniones, como siempre, serán el punto de partida en mi programa de televisión mañana lunes. Por si hay alguien nuevo, sepa que mi programa se llama Buenas Noches, señor. Y sepa que mi programa de televisión mañana lunes. Después de las noticias. Bien, espero, estoy esperando. ¿Quién habla? Espera, señora. Señor, a esa pregunta, debo decirle que la iglesia es muy pobre y el gasolio es carísimo. Y yo no sé qué ocurre con Mr. Iglesias que parece que tienen los bolsillos cosidos. Y cuando salen las hermanitas con el cepillo a recortar algún dinero, pues suena demasiada carterilla. Y yo me digo, bueno, pues otro día más de frío. Por lo tanto, vamos a empezar a estirarnos un poco y a descoser los bolsillos. Y saquemos el papel. El papel no suena, pero da una gran alegría al perro. Y así la casa del señor estará caliente y no habrá más quejas. Y todos están contentos. Es más de Rosalía que no falte el órgano, por favor. Ahora, eso es, ahora, ahora.